Música Yo estudié en la Católica en la Facultad de Economía de febrero, marzo del año 1983 hasta que me gradué en julio del 89 Fuimos la promoción que inauguró el edificio donde está actualmente la Facultad de Economía La primera promoción que arrancó en ese edificio terminó en ese edificio después de un periodo largo de tiempo de haber estado compartiendo edificios con otras facultades en el edificio que ya solo llamamos edificio principal Y en la Católica, con esta nueva experiencia de compañeros, compañeras, clases un poco mucho más abiertas para que los estudiantes puedan dedicarse o no dedicarse a estudiar escogimos la opción de estudiar y entonces de repente empezó uno como estudiante a sobresalir en matemáticas, estadísticas en todo lo que sea materias con números en el caso personal mío A raíz de nuestra incorporación el impulso de nuestra promoción pusimos un énfasis distinto hacia la parte académica De hecho, el grupo que logramos formar en la universidad se caracterizaba por ser dedicado a la parte académica y buscar la parte académica como principal elemento y entonces en esa línea pudimos ir avanzando con ese norte de buscar la superación académica de cada uno de los miembros de la facultad Esa combinación de unas buenas bases con una buena exigencia más la práctica y el aprendizaje laboral en el caso mío en la banca en Guayaquil más en las empresas en el tema financiero creo que fueron las bases para poderme desempeñar en mis actividades políticas públicas que fue básicamente en el año 2005 como tesorero de la nación y posteriormente en el mismo 2005 arrancar un proceso político acompañando a una agrupación política que después llegó al poder y volviendo a trabajar como viceministro de finanzas y luego ministro de finanzas me tocó a mí ser escogido por mis compañeros para dar las palabras de graduación un grupo pequeño de estudiantes nos graduábamos éramos quizás 20 estudiantes que nos graduábamos de economía pero solamente 11 o 12 que éramos el grupo que pudo terminar el año año tras año sin quedarse y graduarnos en los 5 años que demandaba la carrera entonces fue un evento interesante y arrancamos como creo que arrancan ahora también con una misa agradeciendo a Dios agradeciendo a la familia y terminando luego en celebraciones creo que es importante es que comprendan que la universidad da herramientas y están ahí y hay profesores que se dedican con mucha fuerza a transmitir sus conocimientos pero no es suficiente tendrán que ir leyendo por su parte e investigando hay mucha tecnología hoy día para investigar y llenarse de estudios llenarse de conocimientos y tratar de estar trabajando en los años en los años últimos finales para poder irles implementando y luego que la puede ir complementando también con estudios posteriores en posgrado asisto si me piden que de una una materia en el nivel de posgrado yo la doy digamos entonces es un sentimiento bastante elevado grande que tengo de gratitud sobre todo la universidad católica mi nombre es Fausto Ortiz de la cadena soy y seré universidad católica Santiago de Guayaquil la universidad católica Gracias por ver el video.